Hace un par de meses decidí comprar el Xbox Elite Wireless Controller Series 2 que es prácticamente el control elite, el más top de la gama de controles que es lo único que hace Xbox y por lo tanto se supone que es uno de los controles mejor construidos para tener una mejor respuesta al momento de jugar y todas esas madres estúpidas que te suelen vender tal y como dice la página, ellos te ofrecen jugar como un profesional se supone que eso está diseñado para satisfacer las necesidades básicas de los jugadores competitivos de hoy en día incluye solo los componentes que necesitas para desatar tu mejor juego diseñado para rendimiento, mejora tu puntería con las nuevas palancas de control de tensión ajustables dispara aún más rápido con bloqueo de gatillos de alta sensibilidad más cortos y mantén el blanco con un agarre de gaucho envolvente optimizado para ti, disfruta de opciones de personalización sin límites con opciones de asignación de botones exclusivas en la aplicación accesorios de Xbox diseñado para juegos extendidos, juega más tiempo con hasta 40 horas de duración de la batería recargable y componentes refinados diseñados para durar y eso es todo lo que te está vendiendo la página de Xbox dedicada al control inalámbrico Xbox Elite Series 2 se supone que eso es lo que vas a obtener pero desafortunadamente eso no se ve y el problema fue que me encontré con un defecto en el gatillo izquierdo todo parecía ir muy bien, estaba probando el control, no veía ningún problema salvo por algunas cosillas muy extrañas ahí con los botones A, X, Y, etc, etc, etc y es que aquí me da la opción de ajustar la sensibilidad del gatillo si lo ajusto de una forma normal o media el gatillo reacciona perfectamente sin embargo cuando lo ajusto a la opción corta del gatillo se puede notar que mientras muevo la palanca simple y sencillamente el gatillo deja de responder y lo puedo ver acá, se puede ver en el video como es que al moverme el apuntado no se hace no puedo apuntar, no se puede apuntar para nada desafortunadamente esto solamente pasa al ajustar el gatillo en la sensibilidad o en la opción de gatillo corto y es algo que estuve revisando a detalle no se, tal vez alguna actualización había causado algún problema estos controles con actualizarlos tal vez se puede componer o tal vez podría ajustar este gatillo dentro de las opciones de personalización del propio control pero como pueden notar simplemente no se puede al momento de apretar el botón no hay respuesta, no existe una palabra de respuesta y esto es horrible esto no puede pasar en un control que se supone es premium, es lo mejor de lo mejor tiene los mejores materiales, etc. etc. lo pudieron leer ahorita conmigo en la página dedicada al control o sea, esto no puede estar pasando el gatillo derecho no me presentó ningún problema esto solamente ocurre con el gatillo izquierdo el gatillo izquierdo reacciona mal no se puede configurar no puedes hacer nada con la aplicación de Xbox bueno, la aplicación del control en la computadora sin embargo, con el gatillo derecho no hay problema se puede configurar, puede funcionar todo funciona perfectamente el problema es el gatillo izquierdo se aprieta, no se aprieta si lo muevo deja de apretar o sea, esta cosa es completamente inservible y alguien me podría decir pues simple, no utilices la opción de gatillo corto pues sí, cabrón, simple ¿por qué no? mejor no utilizo el pinche control y lo tengo ahí parado nada más admirándolo, ¿verdad? ¿cómo puede ser posible eso? o sea, estoy pagando por un control premium me tienen que entregar algo de esa magnitud ¿no? algo que funcione al 100% desafortunadamente esto no ha sido todo aparte del problema con el gatillo izquierdo también me encontré con un problema con uno de los botones de hecho, hasta estoy empezando a dudar si nada más será ese botón o si también son los demás botones porque pues eso es lo primero que resalta al momento de estar probando la respuesta de los botones con la aplicación y saber si en realidad funciona como debería y como pueden notarlo no hay una respuesta así que digas, ultra, super mega fina super exacta con estos botones no la hay, no existe no se ve acá se supone que estoy comprando algo premium se supone que le estoy comprando algo con una respuesta tal vez unos cuantos milisegundos pero que no funcione o que todo se muestre así eso está mal horriblemente mal desafortunadamente el control que compré el control que me vendieron es defectuoso horriblemente defectuoso y saben que es lo peor que a pesar de que ha pasado un mes ya lo he mandado tres veces a reparación la primera no le hicieron nada la segunda me lo cambiaron esa tercera no sé que van a hacer sin embargo por lo menos se compuso el problema del gatillo ya no hay tal problema ¿por qué? porque me lo cambiaron pero llegó este nuevo control con problema de los botones ahora pues vamos a ver toca ver ¿cómo va a llegar el nuevo control? ¿con problema de botones? quizás no ¿con problema de joysticks? tal vez ¿con problema de los bumpers? probablemente voy a volver a mandarlo pues no me queda de otra porque pues al parecer no creo que me quieran devolver mi dinero ¿verdad? este maldito control ha pasado más tiempo en las idas y venidas con FedEx y en Chihuahua que conmigo imagínense que maldita decepción si pueden no compren este maldito control no vale la pena no vale la pena no vale la pena no vale la pena